Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que me encantó y que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de mis libros favoritos de la vida. Y el libro en cuestión se llama K-Pax de James Brower. Les cuento brevemente que este nos cuenta la historia de un hombre que insiste en que él viene de un planeta llamado K-Pax. Este hombre se llama Proth y pues precisamente él nos menciona cómo era la vida en su planeta, cuáles eran las cosas buenas y las cosas maravillosas que había en su planeta. También habla constantemente de que ahí pues la vida era mucho mejor, la gente se llevaba mejor con la naturaleza, había mucho apoyo entre las personas, no existían las guerras, no existían las religiones y en general se tenía una vida mucho más pacífica, más tranquila y pues simplemente mejor. Y este hombre constantemente está mencionando esta situación que él viene de otro planeta, que él es un extraterrestre y que pues simplemente él no pertenece a la tierra y no sabe muy bien pues cómo estar en este mundo. Entonces, debido a que él está constantemente insistiendo en esto, pues deciden mandarlo a un hospital psiquiátrico y la historia comienza cuando el psiquiatra que lo está atendiendo empieza a contarnos exactamente qué es lo que sucede con este personaje y qué es lo que menciona en todas sus sesiones. Y es un libro muy interesante porque está contado como desde la perspectiva psiquiátrica y como en forma de reportes, aunque no necesariamente son reportes formales, sino más como en sí la experiencia del psiquiatra mientras trataba con él y nos cuenta qué es exactamente lo que le mencionaba en las sesiones, cómo era la vida en K-Pax de acuerdo a este personaje y algunas otras particularidades. Esto es básicamente la historia, vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó con este hombre y qué es todo lo que sucede en K-Pax o qué es lo que este hombre nos puede contar de ese planeta. Y brevemente les puedo decir que es una historia de verdad divertidísima, muy entretenida, interesante, cómica y sobre todo muy, muy hermosa. Y bueno, les cuento brevemente qué fue lo que más me gustó y lo que menos me gustó de este libro. Debo decirles, obviamente la balanza está muy, muy cargada a lo positivo. Este fue un libro que me gustó mucho en primera instancia porque es un libro bastante cómico. A pesar de que el autor tiene una prosa bastante sencilla, debo decir que muchos de los comentarios que hace, tanto los diálogos que se dan entre el psiquiatra y Prott son bastante cómicos, así como en sí algunas de las situaciones que se relatan en el libro. Entonces, si les gustan los libros que los van a hacer reír y que en realidad pues los van a dejar así como que con este sentimiento de que en cualquier momento puede aparecer algo curioso y chistoso, definitivamente este es un libro que yo les recomendaría. Asimismo, otra cosa que me gusta mucho de este libro es que aborda muchísimas temáticas muy importantes, pero las trata desde una perspectiva como muy objetiva slash lejana. Y bueno, ¿qué es lo que pasa exactamente? Es que Prott trata de ver el mundo desde la perspectiva de una persona que viene de un planeta en donde las cosas se hacen de manera completamente distinta. Entonces, él trata de comparar como la vida allá con la vida de nosotros y los humanos y empieza a hacer comparaciones a decir como que cuáles son nuestras fallas y las cosas que no tienen mucho sentido. Y esto pues también se suma mucho a este aspecto cómico que les mencioné previamente, pero también es algo que pues te deja reflexionando mucho de algunas de las costumbres, tradiciones y en sí cosas que utilizamos los humanos. Es algo muy chistoso porque en realidad está haciendo una crítica social bastante fuerte, pero al mismo tiempo la mantiene con cierto humor y con cierta objetividad que de verdad me pareció que el autor logró de muy buena manera. Entonces también si les interesan esos libros que le echan un poco de tierra a muchas de nuestras costumbres, tradiciones, ideas y en sí a la forma en la que nos comportamos como humanidad, pues este es un libro que vale muchísimo la pena. Otro de los puntos fuertes que le vi a este libro es que también cuenta con mucha información sobre cómo es en sí la psiquiatría. Yo no conozco mucho del área, entonces no sé hasta qué punto sea tan objetiva y tan real con cómo es que se hacen los estudios psiquiátricos y en sí todas estas sesiones en donde se trata con los pacientes. Sin embargo, creo que el libro lentamente nos va pues llevando un poco a la mente de un psiquiatra, de cómo piensa, de cómo ve a sus pacientes, cuáles son las cosas que afectan en una sesión o en este momento en donde se está tratando de descubrir qué fue lo que llevó a estos pacientes a tener estos pues trastornos o dificultades o enfermedades en sí. Y es muy interesante ver cómo se mantiene el mismo psiquiatra así como muy dentro de su área y siendo bastante formal, bastante objetivo, manteniéndose muy cerca a como que este pensamiento racional y médico de cuáles son las causas que pueden estar desembocando en este comportamiento tan extraño de prod que él jura que viene de este país y de dónde pueden venir estas ideas, si es que en realidad son ideas o si en realidad si es alguien de otro planeta. Y esta cuestión de medicina, de cómo es que se hacen las sesiones, de también algunos casos en donde se usa la hipnosis y donde se van haciendo las preguntas de cierta manera para que el paciente se abra y en realidad dé un poquito más de información de las cosas que pueden estarle causando conflicto. Me parecieron de verdad como comentarios y en sí situaciones muy bien narradas en las cuales uno en realidad logra comprender lo que se hace en la pues práctica médica y lo que en realidad puede tener un efecto en los pacientes y de verdad fue algo que también me gustó muchísimo. Otra cosa que también me gustó mucho de este libro es que se habla mucho del aspecto humano y bueno ya les comenté que hace una crítica social fuerte a algunas cosas pero al mismo tiempo también se habla mucho de esta cuestión de qué es lo que logramos con el lenguaje, con pasar tiempo con algunas otras personas, con tratar de entender a los demás, de comprenderlos, de empatizar con ellos y en muchas ocasiones tanto Prot como el psiquiatra van haciendo comentarios que pues llevan a que uno piense un poquito más en los demás, a que te trates de poner en su lugar, a que trates de ver las cosas desde su perspectiva y cuestiones similares y no sé, se me hace un libro que de verdad me parece muy muy interesante, muy valioso y sobre todo como muy hermoso porque nos lleva a pensar un poquito más en los demás y a no concentrarnos sólo en una otra cosa o en lo que podemos tener de idea como prejuicio, sino en realidad tratar de entender a los demás y ver pues qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y por qué o qué cosas que sucedieron en su pasado pueden hacer que ahorita se estén comportando de x o y manera y podría seguir mencionando muchas de las cosas positivas que me gustaron de este libro pero pues básicamente les puedo decir que la prosa es sencilla pero al mismo tiempo muy interesante, enganchante y entretenida, todas las situaciones y muchas de las conversaciones que hay entre los personajes son bastante cómicas, es un libro que cuenta con una dosis muy buena de humor y también de cuestiones ya un poquito más serias que te permiten reflexionar al respecto no sólo de lo que está sucediendo con los personajes sino también de qué es lo que está pasando socialmente y culturalmente, es un libro que hace una crítica social muy pero muy buena y pues todo esto hace que para mí sea un libro que vale muchísimo la pena. Pasando a las cosas un poco negativas, debo decir que en realidad no las hay, o sea no encontré nada negativo en este libro, en realidad me gustó muchísimo pero puedo decir dos cositas que me hubiera gustado que fueran un poco distintas, una es que el libro se me hizo bastante corto a pesar de que siento que su longitud es bastante pertinente y creo que la historia se pasó de maravilla, honestamente me quedé con ganas de más y no es algo negativo sino que simplemente pues yo quería leer más de Prot y todas las cuestiones relacionadas con él y otra cosa que podría ponerle como un pero es que ya al final se dan algunas conclusiones y siento que el autor como que es demasiado demasiado explícito, trata de explicar muchas de las cosas y siento que lo hace de muy buena manera pero a veces sentía que me estaba dando como que toda la información y dejaba muy poquito a la imaginación o a que nosotros mismos llegáramos a conclusiones en base a lo que habíamos leído entonces ahí pues puede ser un pequeño puntito menos. Como ya les dije esto no es negativo sin embargo siento que si están buscando algo en donde ustedes le tengan que pensar un poquito más a pesar de que el libro se ofrece cosas en donde uno puede pensar más siento que en algunos puntos pues te dan toda la información y no queda mucho a reflexionar. Y ya para terminar me gustaría mencionarles dos o tres temitas que me gustaron mucho de este libro y de las formas en las que Prot habla sobre el mundo y sobre la humanidad. Una cosa que él menciona mucho es la cuestión de la educación y él hace mucho hincapié en que no entiende muy bien por qué aquí hay escuelas y por qué la educación es toda formal y toda pues vamos a decir que muy estructurada. Él menciona que en Kaipax ahí pues la gente simplemente se interesa por aprender y de manera voluntaria están buscando pues siempre aprender cosas nuevas están llenos de curiosidad y eso mismo es lo que los lleva a investigar y a descubrir cosas por su propia cuenta y me parece muy interesante que hable de esto de cómo es que en muchas ocasiones empezamos a ver la educación y la escuela como algo obligatorio y no tanto como algo que nos haga sentir bien y que busquemos hacer de manera voluntaria. Asimismo un poco relacionado con esto también habla de la educación no sólo formal en escuelas sino de la educación que en muchas ocasiones viene de la familia y en este caso él menciona que en Kaipax ellos tienen como menos estructura y en sí no se centra mucho en la familia sino que es algo más abierto en donde toda la comunidad es responsable de todos los niños y esta es una idea que también me gustó mucho ya la había visto reflejada en la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Caleín pero particularmente aquí me gustó como presentan esta idea de que la educación de alguien no recae únicamente en una o dos personas mayoritariamente los padres o los abuelos sino que es algo más comunitario y pues me parece muy importante que también marquemos esto. Otro de los puntos que me encantó de Prott es que era vegano y él comía mayoritariamente frutas y verduras de repente así como algunos otros granos o legumbres o plantas pero en general era alguien que se alimentaba muchísimo de productos vegetales y que estaba totalmente en contra del mantrato animal y de la explotación de los animales. Tiene unas ideas que van muy acordes con mis ideas sobre el veganismo entonces fue algo que me gustó muchísimo y una cosa que me gustó es cómo en realidad menciona y justifica esto. Habla mucho de la importancia de la vida, de los seres vivos, de respetar a otros estilos de vida y hace una crítica bastante fuerte a los seres humanos que no nos damos cuenta de cómo pues tratamos a otros seres vivos y no sólo se enfoca en los animales sino también en las plantas entonces también este aspecto como que un poquito más compasivo, empático y sobre todo también muy enfocado en el medio ambiente y en la cuestión de la vida pues me pareció un punto muy bueno de este libro y ya para terminar está el tema de ayudar a otros en lo que podamos. Este es un tema que está como por todos lados tanto en las historias que Prott nos cuenta de K-PAX como en lo que está sucediendo en el hospital psiquiátrico y lo que acontece es que él mismo pues va contando cómo la gente allá se ayuda muchísimo, cómo uno siempre está dispuesto a ayudar al otro con la finalidad de que pues el otro esté bien y en el mismo hospital psiquiátrico también vemos que tanto el psiquiatra como Prott están buscando la forma de ayudar a otras personas, de acompañarlos en momentos difíciles, de darles consejos, de presentarles otras perspectivas y tratar de simplemente hablar con ellos y entenderlos y este enfoque como ya les mencioné tanto creo que es parte de la historia como parte de los personajes y es algo que me parece muy importante, es un mensaje que creo que se dice siempre pero a veces creo que no nos entra mucho en la cabeza y me gustó mucho haberlo reflejado en esta obra y bueno así podría seguir mencionando miles de temáticas que me encantaron de este libro simplemente les puedo decir que si pueden leanlo de verdad es una historia que se puede leer en muy poco tiempo y de verdad vale muchísimo la pena se quedará con ustedes en su corazón y los hará reflexionar bastante sobre nuestra vida, sobre nuestras costumbres, tradiciones y sobre algunas cosas que pues en algunas ocasiones nos ayudan pero en algunas otras ocasiones nos limitan como seres humanos y podríamos cambiar si nos lo propusiéramos entonces pues sí es un libro que me encantó se lo recomiendo mucho y pues bueno si han leído algunas obras similares me encantaría que me las dejen aquí abajo, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí en los comentarios, si les gustó este vídeo no olviden compartirlo y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros vídeos y si les encantó y quieren recibir más vídeos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá, muchas gracias y nos vemos pronto bye